Santo Sur, Matatuasca Dando fuego yo, con todo el bandón Pinche loquerón, esto ya se armó Siempre he estado en on, rey como un lejón Hasta el día de hoy, siendo mi propio patrón Puro fuego, quemándole todo el terreno Haciendo desmadre con el fuego Matando a la compi con veneno Del que suelto yo Soltándole fuego cada vez que me monto al beat Deja ambiente, se vive en mi casa, aunque no sea fin Soltándole bomba en cada rola, como gira aquí Carisma y rapeo, viene completo, hellgit Como debe de ser, con las venas, recorre completo, gel y rejafe Dando placer, cada que escuche una rola de Jesus G Sabe mi raza que pase, le tengo la abraza Una historia del guasa, la gente con la ufekirino Escucha la completa, gencaza el esquema Tan solo una brasa completa, el esquema en la casa No llamo ni fuego, son rimas ardientes que explotan la casa Y bingo, resuelve el algoritmo De por qué soy tan bingo, montándome en el ritmo De paria hasta el domingo, no me aguanta el ritmo Fuego es lo que brindo, y por los logros también es por lo que brindo Salud, por hacer mis sueños y con actitud Sin preocuparme cuando vaya el ata-hut Escucho a mis sueños, no es lo que digas Dando fuego yo, con todo el bandón Pinche loquerón, esto ya se armó Siempre he estado en on, rey como un legón Hasta el día de hoy, siendo mi propio patrón Puro fuego, quemándole todo gel Terreno, haciendo desmadre con el fuego Matando a la compi con veneno Del que suelto yo Prende el tabacón, y que reviente el cantón Loco somos cuando se amerita la ocasión Así que no venga muy león Porque en corto lo bajamos de su avión Son contratos con los que me junto Así que solo ve calla y punto Pantolinas bien trazadas en la libreta a punto Ya lo ves, un, dos, tres, como es Sacándole fuego al micro como debe de ser Sincero cuando me monto en lo instrumental Dominando estilos diferentes en nosotros El normal, haciendo la diferencia de lo habitual Y para los que hablan sin saber qué pedo Aquí les traigo su bozal Tanto fuego yo, con todo el bandón Pinche loquerón, esto ya se armó Siempre he estado en on, rey como un legón Hasta el día de hoy, siendo mi propio patrón Puro fuego, quemándole todo el terreno Haciendo desmadre con el fuego Matando a la compi con veneno Del que suelto yo